Buenos días, son las 7 de la mañana y ya me listé porque voy a ir a llevar a mis papás a una cita ahorita, a mi papá tiene una cita de doctor ahorita y ya no me acordaba, Daniel me acordó, dijo que ayer en la noche le habló mi papá y mi papá, oh, Daniel trabajó ayer hasta las 2 de la mañana entonces ya después me puse de estar en el sillón y tenía mucho sueño y me quedé dormida ahí con me quedé dormida con la niña ahí en el sillón a la noche, voy a hacer un tecito verde pero para llevar, como me lo voy tomando en el camino, porque ya no quiero llegar tarde voy a acalentar un poquito agua para mi té y aquí se va a quedar la niña, me voy yo sola así que ahorita voy y vengo y ya son las 8 dígales que pasa que no se va mal la vuelta que no se va al doctor tengo que rezarnos buenos días a todos que pasa pa mis amigos del facebook mi papá tiene facebook este que no que hasta las 2 de la tarde que el doctor no ha llegado y pues yo no se mi papá como le va a hacer porque no ha comido nada desde ayer verdad porque le van a revisar y no ha comido nada desde ayer desde ayer o antier dice que desde 3 días antes desde 3 días ayer como probó nada antier si como me voy a poner como un modelo que me pase esa dieta como un modelo especial y todavía le dieron una cosa que para purgarse y que se le limpie bien toda la panza no no le ven más despansadito si si verdad ayer decían que ya no tenía panza ya bien livianito ve solo cuesta 3 días pues ni modo bien livianito como un coyote ahora hasta las 4 de la tarde yo creo lo van a revisar y son las 8 y media bien trasejado a ver si nada más puede tomarse un vaso de agua hasta las 4 de la tarde y me puedo comer un pollo rostezado después después se va a comer una vaca mi papá chiquita o grande de 500 kilos va a recuperar su peso apá no quiere mantener su dieta voy a emparejar las pérdidas ya que aproveche me voy a comer la vaca con todo y cuernos y con todo y tripas vamos a la tienda a ver qué cascaríamos vamos a la balma nomás a a ver tentaciones ya sé sin poder comer y tanto que hay aquí el pollo ahí que le encanta acabando de eso para comer tiene que comer poquito también no tanto ahorita no digo ya que después poquito no tanto porque le hace daño es una penitencia que estamos haciendo por necesidad pues amor me duele una rodilla me duele una un teléfono si pues a uno nomás pues Daniel tiene pero para el lugar de casa uno para ti ahora vinimos al dólar quieren gastar feria mi papá nomás anda en las tentaciones que tiene un montón de hambre y no puedo comer nada más laboreando en la Walmart que andábamos en la Walmart y luego pasamos ahí en el área donde están haciendo los pollos y luego mi papá y yo y mi mamá ahí paradas pensando qué vamos a llevar y mi papá dice quítense de aquí ya me voy porque no puedo estar aquí y dije ¿por qué? es que me llega el olor a pollo si oye yo que dijo ya luego nos fuimos a buscar las hojas de tamales vamos a hacer tamales ahorita en la casa pero cuando salga mi papá de eso se echa unos tamales esperábamos que vayan a ayudarnos a comérnoslo oh yo pensé que hacerlo y le vamos por otro lado vamos a recibir esto es mejor oyes que me trono si parecen ejotes oye los dedos pero su mano ya no le duele no me trono aquí el codo mi mamá está limpiando el pollo para hacer tamales para los tamales y miren que compramos esto no sabemos cómo se llaman y qué es buenos días Aileen hola hola se acaba de levantar queremos ver qué es esto cómo se llama dice mi mamá que se llama ¿cómo? ¿berenjena? es un candado no es bolsa lo voy a partir a ver qué es yo creo yo creo ellas sí saben pero yo no a ver te van a decir a ver qué está ahí ¿cómo se partirán? ¿a la mitad? ¿se lava? a lo largo pienso yo no sé en mi boca mamá parece calabaza no es calabaza ¿no quieres? ¿no quieres? ¿no quieres? no estoy haciendo unos frijoles con salto y le voy a poner huevo para desayunar para desayunar ahí está el pollo mi mamá la chef vamos a hacer tamales ricos perros de pollo y vamos a hacer el mole para el para el el mole para el el mole para los tamales luego miren cosimos esta cosa que mi mamá se la va a comer mamá se va a comer ah se me va quemando señor dios no ya así quedó prietito o no se quemó no ahora vamos a probarla ya vamos progresando con los tamales ya ya está lista sí así bonita ya está la olla las hojas la masa ya todo vea ma te vamos a embarrar todos los tamales sí tú hiciste para todos ajá ya nomás agarras una cucharadita y la embarras ya estamos los tres en friega haciendo tamales mi papá bueno para embarrar y mi mamá también pero no crean que yo nomás estoy aquí de huevona grabándolos también estoy ayudándoles nomás que dejo de hacer tamales pues grabarlos no estoy echando la cámara no estoy grabando sí sí estoy grabando Lailín grábanos es que yo yo ¿tú nos grabas? no ¿qué te ves? ¿una flor? no una flor ¿tienes miedo? ¿a ver cómo va la olla? ya leí ya se acabó la masa vamos a comer ¿qué? vamos a seguir ¡ah! ¿de no comer? ahorita ahí está ahí está apenas se enfocó pensé que ya se había nido pensé que ya se había nido pero como llegué así de repente nos ve nos ve pero ya salió mi papá todo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿digo ya pasó? no sé pues yo de hambre yo planté hambre lo que me dio miedo le digo a mi amorita que lo anestesieron completamente y para firmar papeles y tan buenos para echarle toda la culpa a uno de que uno se dé cuenta y sepa uno todo ¿verdad? que estás de acuerdo de lo que puede suceder pero ya ¿ya? ¿ya? ¿no? ¿ya? ¿cuántos días llegamos aquí como ¿tres horas? ¿cuatro horas? ¿desde las tres? miren ya son allá con seis y media sí y llegamos aquí a las dos y media seis y media ya ¿há? seis y media con cuatro horas y aquí estamos en este cuartito había estaba bien lleno de gente ya 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 oye ¿y qué tal y si se junten? las de arriba ya aquí ya están juntas casi ¿verdad que no está caliente? no no está nada de caliente y luego la otra orilla espérame ¿sí? ¿sí me dieron nervios a la tatachada que hay chica? sí pero una galleta bonita o el fondo está en ese lado ¿de abajo? ¿qué pasó? se me desbarato ¿el te pegó? se acaban de ir mis papás y mi hermano mi hermano se los llevó porque vive cerca y estábamos comiendo leche con galletas hicimos galletas mi sobrina y yo y también cenamos o comimos jamás y quedaron poquitos hicimos bien poquitos nada más hicimos una una bolsita de de masa masa maseca minsa y no salieron tantos creo que nos sobraron un montón de hojas y quedó un poquito de mole y quedaron dos galletas nomás ahorita nos las comemos ¿da Daly? voy a recoger esto o ¿qué hago primero? acá les tengo un vlog son las 8 casi las 9 miren sus juguetes de Daly las dejo me voy a poner a recoger yo creo y este o a lo mejor se van a preguntar que a que fue mi papá el doctor y fue a que le hicieran un estudio ya ven que necesitan no comer nada para que se vea bien como creo que le metieron con una camarita dentro le metieron con una camarita dentro entonces quería que no comiera nada para revisarlo y ya le andaba de hambre al pobre y ahorita si se comió sus tamalotes siquiera que había tamales ¿da Daly? Daly también se comió sus tamales ya les dejo que Daniel va a trabajar ¿sí? ¿qué haces? voy a abértelo voy a abértelo no voy a poner la cortina ya quiero ver cómo se ve ¿sí? porque se ve todo de afuera para adentro miren ahí estoy ándale sacarías tercera ¿sí te gusta? ¿qué te gusta? ¿que está anchota? ¿sí? ¿dónde compraste esto? en la rock así es como quedaron las cortinas en la en la ¡Suscríbete al canal!